Y se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida. En una misma vida vamos a tener muchos amores de nuestra vida. En una reciente entrevista, Raúl Ocampo compartió detalles sobre los últimos meses de vida de Alejandra y cómo enfrentaron juntos la enfermedad. A pesar de los desafíos, Raúl estuvo a su lado en todo momento, apoyándola y cuidándola. Desde la muerte de Alejandra, Raúl ha hablado abiertamente sobre su duelo y el impacto que su pérdida ha tenido en su vida. En una entrevista con Los Enredados, Ocampo expresó su dolor y cómo ha intentado encontrar un nuevo significado al amor y la vida después de la partida de Alejandra. Raúl Ocampo continúa honrando la memoria de Alejandra Villafañi y ha hecho un juramento para mantener vivo su legado. Su historia es un recordatorio del amor y la fortaleza que pueden surgir incluso en los momentos más difíciles. La partida de Alejandra Villafañi dejó una marca imborrable no solo en su familia, sino también en todos aquellos que la conocieron y la admiraron. Conocida por su belleza y talento, Alejandra ganó el certamen de Miss Earth Colombia en 2014, lo que le abrió muchas puertas en el mundo del entretenimiento y la moda. Yo tengo a mi mamá como uno de mis grandes amores de mi vida, otro es mi papá. Aleja es uno de los amores de mi vida, mi hermana es otra. Se los juro también que proyecto tener hijos. Mis hijos van a ser amores de mi vida. Sus hijos, o sea, mis nietos también lo van a ser. Y al final, yo mismo he sido mi gran amor de la vida durante la vida. Entonces, por favor, enamórense de ustedes, de los que están, de los que no, del momento que vivieron. Si no les gustó, resignifíquenlo y denle una mejor visión. Pero esa es un poco la enseñanza. No crean que porque se murió un amor de su vida, se murió el amor en su vida. Raúl Ocampo ha compartido en varias ocasiones, como fue el proceso de adaptación a una vida sin Alejandra. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de mantener vivas las memorias y enseñanzas de su amada, y ha incitado a otros a valorar a sus seres queridos mientras están con ellos.